La espada de fuego, la espada de fuego, la espada de fuego, la espada de fuego, ahora, oh santo Dios, gloria a Dios, aleluya, fuerzas, porque mira pues que han habido muchos demonios que me han querido matar, han habido pierce, por cierto, han habido visitaciones desde y fuera de tu casa, dice el Señor, pero yo no lo he permitido, porque mira pues que el ángel de Juan, acá más lo de los que le temen, dice el Señor, La vara que te he dado, la vara de Arón, la vara de Arón, hay muchos que te han soltado la vara, pero esos son juguetes para niños, cuando te digan mira que la vara es la hacha, ay santo Dios, eso no es tuyo, dice el Señor, cuando te digan la vara es la hacha, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque más grandes bendiciones te sueltan sin darse cuenta, Porque son unos ignorantes, santo Dios, gloria a Dios, tú estás muy equipada, estás bien armada, pero muchos no creen en lo que yo he establecido en tu vida, dice el Señor, Hay algo que Dios está haciendo aquí, hay algo que Dios está haciendo aquí, el manto de fuego, ahora, ahora, el manto de fuego, ahora, ahora Espíritu Santo, ahora, dice el Señor, vengo desatando nuevas lenguas, Aleluya, nueva lenguas, dice el Señor, yo te voy a apartar lo que no es mío, dice el Señor, yo te las aparto, dice el Señor, oh santo Dios, Dios, yo no sé, pero Dios me indica, Dios me indica, hombres, hombres, cuidado, andan atrapiados, pero mira lo que han visto, esto, la carne, porque han pensado mal, han querido hacerte daño, han querido hacerte daño, pero yo no lo he permitido, dice el Señor, yo no lo he permitido, dice el Señor, porque yo a los míos los recuerdo, y los protejo, dice el Señor, esternos, 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 autoridad, poder, gobierno, tú sabes de qué te estoy hablando, séptimo, vestidura nueva, calzado nuevo, vienen nuevos comienzos, vienen nuevos cambios, En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oh Santo Dios, con gloria a tu nombre, así, Dios me muestra llaves, Dios me muestra llaves, Dios me muestra documentos, documentos, apague ese teléfono por favor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oh Santo Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder, entonces, nuevo mando, nueva cobertura, Dios me muestra, es necesario que tengas cobertura, Dios me muestra, puedo que no haya cobertura, Dios me muestra, por que alguien no tiene cobertura sin dar, Dios me muestra.